¿Qué es el Accesor? Accesor como referente en el suministro de información comercial, financiera y de riesgos aporta a la empresa española todo su conocimiento y know-how en gestión de riesgos. No en vano, somos la única agencia de calificación a nivel nacional. También le aportamos todas nuestras capacidades tecnológicas, que es un elemento que nos ha distinguido desde el inicio de las actividades de la empresa y la confluencia de las capacidades tecnológicas conjuntamente con el conocimiento de riesgos nos permite ser los líderes en el suministro de herramientas de gestión de riesgo, donde la gran referencia que tenemos es monitoriza. No sé si es tanto una oportunidad o realmente una obligación. En tanto y cuanto las empresas que proveemos de información tenemos que estar permanentemente manejando estas tres variables. Información, que no deja de ser la base o el ingrediente bruto sobre el que trabajamos, pero que en sí mismo tampoco aporta demasiado valor. La tecnología como el elemento que facilita almacenamiento, procesamiento y extracción de dicha información. Incluso también es determinante para ver cuál es la entrega o de qué manera estamos prestando el servicio al cliente. Y en definitiva la innovación no deja de ser sino un proceso de constante revisión de esta sistemática para aportar cada vez más valor añadido al cliente. La Asociación Europea de Banca efectivamente ha hecho recientemente un mapeo de los distintos ratings de las agencias de rating que actúan en el mercado estructurado y finalmente ha concedido a Accessor el mismo nivel de validez que al resto de agencias tradicionales. Lo cual para nosotros no deja de ser un elemento más de consecución en el proyecto de agencia de rating o CREA en el que llevamos inmersos bastante tiempo. En cuanto a los beneficios que le traslada al MARF, bueno, realmente el MARF como sistema ya de mercado transparente en el que confluyen las emisiones de bonos y los distintos agentes que operan en este tipo de emisiones no aportaría nada en especial en tanto y cuanto que las agencias que ya estamos operando cumplimos con todos los requisitos, pero sí es cierto que puede ayudar a despejar dudas en algunos segmentos de inversores como pueda ser banca y seguros, por lo cual sí creemos que es una medida positiva. El sector financiero no es ajeno a la fuerte evolución tecnológica que estamos viviendo ya desde hace bastantes años y al cambio también en la relación que tienen los clientes con sus distintos proveedores. En este sentido, pues, desde cuáles son los niveles de contacto que requiere buena parte de este mundo del cliente, los procesos en los que hay algún tipo de relación con los canales, ya sea desde el punto de vista de la multicanalidad, de la omnicanalidad, pues claramente están llevando a las empresas financieras a avanzar fuertemente en el ámbito de la digitalización. Creemos desde Accessor que esto es un camino sin retorno, ya estamos viendo ejemplos y muy buenos resultados en algunas entidades financieras que están implementando esta política y que están dotándola de una de las estrategias principales en su devenir futuro. Particularmente pienso que la innovación reside en la capacidad, entre comillas, creativa, ¿no?, de poder entender y empatizar con el cliente para ver cómo se le puede aportar más valor y concretamente en nuestro mercado, en el sector de la información, creo que es fundamental, como comentábamos antes, facilitar ese acceso tecnológico que permita la gestión de un ciclo global de riesgo a través de herramientas, camino que hemos podido comprobar que ciertamente es acertado. También el poder permitir que confluya información interna con información pública disponible para mejorar los sistemas de calificación, la toma de conocimiento y, por tanto, la adopción de unas decisiones más efectivas. Y, por último, también trabajar en algo que es un reto permanente en el sector, que es la disponibilidad de información de valor y, sobre todo, lo más actualizada posible. Algunas de las líneas de carácter más innovador en las que Accessory lleva trabajando desde hace tiempo es el desarrollo y la profundización en las herramientas de gestión de riesgo global, seguir avanzando en la plataforma Monitoriza y dotarla de un progresivo mayor valor hacia nuestros clientes. Todos los desarrollos que tienen que ver con la agencia de calificación, el último de los cuales ha sido la emisión de ratings para productos estructurados y un último elemento que también, quizás, destacaría es todo lo que tenga que ver con la incorporación de nuevas variables de información a través de procesos de detección y recopilación de información de Big Data, información compartida con los clientes, etc. Líneas, todas ellas, que tienen aún bastante campo de desarrollo y con las que creemos podemos aportar un mayor valor añadido a nuestros clientes. Gracias por ver el video.